Todo el que tiene miedo puede ponerse a cantar Todo el que siente pena puede ponerla a bailar Todo el que lleva un peso puede dejarlo atrás Todo el que tiene una pena puede ponerla a bailar Uh, la sagrada Uh, ya llegó Uh, pie de hada Uh, marrampo flor Ya llegó para encantar mi gente Ya llegó para poner el son Poquitito de agua de la fuente Para embojarte el corazón Ya llegó esta lengua bien ardiente Prende fuego a tu tambor Agua de rosa vive de mi fuente Para embojarte el corazón Uh, la sagrada Uh, ya llegó Cada vez que yo me pierdo Vuelvo a empezar Despacito volteciendo Fuerte tela Cada vez que yo me acuerdo Me pongo a cantar Ponto al caballo mi cielo Y vuelvo a empezar Uh, la sagrada Uh, ya llegó Uh, la sagrada Uh, ya llegó Uh, la sagrada Uh, ya llegó Ya llegó para encantar mi gente Ya llegó para poner el son Poquitito de agua de agua de la fuente Para embojarte el corazón Ya llegó esta lengua bien ardiente Prende fuego a tu tambor Agua de rosa vive de mi fuente Para embojarte el corazón Uh, la sagrada Uh, ya llegó Uh, la sagrada Uh, ya llegó Uh, fiel de hada Uh, taranjotor Uh, la sagrada Uh, ya llegó Uh, la sagrada Uh, ya llegó Laranja y flor, naranja y flor.